El mundo de canción de hielo y fuego está plagado de historias y leyendas que han dado forma a la saga principal de libros donde todo gira en torno al trono de hierro, pero hay mucho más en juego, hay peligros que los mismos protagonistas ignoran y que solo podemos ver a través de los ojos de unos cuantos. Con este video inicio una pequeña serie de videos donde exploraremos hechos y leyendas en este mundo creado por George R. R. Martin para ampliar un poco el panorama de la historia general que nos está narrando. Si quieres conocer los sucesos de La Larga Noche, quédate en el canal de El Señor Cthul. Decidí empezar estos videos por La Larga Noche ya que en ese momento en la historia se originan ciertas leyendas que resuenan hasta la época en la que sucede la historia principal, así que debemos viajar al pasado 8000 años antes de la conquista. Hasta donde sabemos, La Larga Noche ocurrió en todo el mundo durante un largo invierno. De este evento la vieja Tata contaba algunas historias, pero no solo en Poniente se cuentan leyendas, en todo el continente de Esos también nacieron leyendas sobre La Larga Noche. Aunque muy distintas entre sí, todas coinciden en que solo trajo sufrimiento y que un héroe se alzó para traer de nuevo el día. En el caso de Poniente se nos dice que durante La Larga Noche nacieron los otros. Desde el helado norte estos seres llegaron arrasando con todo a su paso y levantando a los muertos, engrosando terriblemente sus filas en contra de los vivos. Los otros, o caminantes blancos, portan espadas de hielo letalmente filosas. Son capaces de montar animales muertos como osos o lobos y también se les ha visto en compañía de arañas de hielo. Tienen la capacidad de rastrear a los vivos y odian la sangre caliente. No se sabe si solo salen de noche o si ellos traen la noche cada vez que aparecen. Se cree que son no muertos, aunque se describen como un tipo de vida distinta basado en hielo. Su debilidad, como hemos podido ver en los libros, es el vidriagón, lo que nosotros conocemos como obsidiana. El acero de dragón también puede matarlos, solo que no se sabe exactamente qué acero es ese. Puede ser el acero valyrio o una versión antigua de este. Recordemos que La Larga Noche ocurre algunos miles de años antes de que surgiera el feudo franco de Valyria. Para detener su paso al sur, el último héroe formó una alianza junto a los hijos del bosque, los primeros hombres y la primera guardia de la noche. Es lo que se llamó La Batalla por el Amanecer. La vieja Tata contaba la historia del último héroe y de cómo buscó a los hijos del bosque con la esperanza de que su magia antigua les asegurase la victoria. En su búsqueda, el último héroe perdió a sus amigos, su caballo y su perro, mientras que los otros le seguían el rastro montando sobre sus arañas de hielo casi transparentes. En La Batalla por el Amanecer, los hombres ya contaban con armas de obsidiana, ganando así una gran ventaja, que les ayudó a expulsar a los otros a las tierras del eterno invierno. Para estar más seguros de que no volverían, Brandon Stark construyó el muro usando hielo y magia. El conocimiento sobre qué tipo de magia o hechizos usó se perdió con el paso del tiempo. Desde entonces no se les volvió a ver, es por eso que se les considera solo una leyenda. De otras culturas conocemos menos, como los Rhoynar. Entre sus leyendas solo se menciona que durante la larga noche el Dio Rhoyne menguó y sus aguas se congelaron, pero gracias a la madre Rhoyne, quien es una de sus deidades y la alianza que formó con el Rey Cangrejo lograron traer el Amanecer con una canción. En JT se dice que el sol se ocultó avergonzado y que solo volvió gracias a una mujer con rasgos de mono. De esa leyenda no conocemos mucho. En cambio en Asshai se habla sobre Azor Ahai, solo que en su leyenda peleó contra una bestia a la que derrotó con su espada en llamas, conocida como dueña de luz. Como suele ocurrir, con el tiempo las leyendas se diluyen o se mezclan. En este caso se dice que el último héroe pudo ser Azor Ahai. Antiguas leyendas dicen que Azor Ahai renacerá para derrotar a los otros portando a dueña de luz. Recordemos que para Melisandre los otros son los sirvientes del gran otro que se encuentran en una lucha sin fin contra Rollor. Como podemos ver, todas las leyendas originadas durante la larga noche nos llevan a un héroe que derrotará a los otros y al frío que traen con ellos. Fuera de los libros existen muchas teorías sobre quién podría ser este héroe, pero en los libros aún no tenemos nada confirmado. Con la publicación de Vientos de Invierno, es posible que muchas de estas dudas se empiezan a disipar a la par que conocemos más sobre el pasado de este mundo para entender mejor el presente. Esto sería todo por el video de hoy. No olvides suscribirte al canal para no perderte ningún video relacionado a Canción de Hielo y Fuego. Si te gustó el video dale like y compártelo con todos tus amigos. ¡Hasta la próxima!